Yo me enamoré anoche Yo me enamoré anoche yo soñé lo mágico que es el amor Oh que sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios mi corazón batió Creí que no eras mía pero ya me convencí que eres solo para mí Yo me enamoré anoche Yo me enamoré anoche anoche fue cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré anoche yo soñé lo mágico que es el amor Oh que sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios mi corazón batió Creí que no eras mía pero ya me convencí que eres solo para mí Doberto 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 tick Doberto 맞아요 Boom Second Nen